Rene de kebab casera, vamos al lío Aceite de oliva y el toque maestro, sazonador turco de Jazz Spices, cantidad generosa Mezclamos un poquito y añadimos el pollito, mulo de pollo, deshuesado, venga Cuatro vueltas y preparamos media cebolla y dos palillos Hincamos los dos palillos en la cebolla y empezamos a hacer una montaña de pollo Le ponemos el sombrero, precalentamos el uno a 200 grados, mirad que mono ha quedado Y para adentro En 40 minutos tendremos este kebab casero con el toque brutal de Jazz Spices Y solo te faltará etiquetar a la persona que te lo va a tener que cocinar Y solo te lo va a tener que cocinar